Buenos días, queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Yo me siento muy bien, me siento bendecida, feliz de poder compartir con ustedes siendo las cinco y media de la mañana, hora Guatemala. Aquí estamos transmitiendo desde la eterna primavera. Bueno, su servidora está acostumbrada a levantarse diariamente a las tres de la mañana, de manera que estar aquí ante ustedes transmitiendo a las cinco de la mañana es algo completamente normal para su servidora y bueno, en esta oportunidad vamos a tratar un tema supremamente importante porque vamos a hablar acerca de los orígenes de la dieta vegana a la luz de la reforma pro salud. Y bueno, para iniciar vamos a abrir nuestras Biblias. Les y bueno, para nosotros conocer los orígenes de esta importante dieta, necesariamente tenemos que irnos a la palabra inspirada. Yo me siento muy feliz porque puedo testificar que tengo más de 15 años practicando esta dieta 100% vegana. Si ustedes tienen la dieta vegana, puede poner en los comentarios y además yo le invito a que pueda compartir, que pueda reaccionar, darle me gusta, me encanta, me enoja, pero hacer algo para que otros hermanos también puedan beneficiarse de esta transmisión y puedan aprender con nosotros. Algo muy importante que vamos a aprender unos puntos sobre lo que es la dieta vegana. Hay muchos prejuicios en nuestro medio por desconocimiento, por falta de información, pero hoy usted va a conocer junto conmigo sobre la dieta vegana y si tiene algún prejuicio, se va a disipar completamente de su mente en esta mañana. nos proponemos esto a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, se puede poner en los comentarios desde dónde nos está mirando en esta mañana, qué hora es con usted. No veo sus comentarios. Quisiera ver sus comentarios, mis queridos hermanos, para poder interactuar un poquito con ustedes. Antes de leer la cita, me gustaría ver desde qué país nos está mirando. Buenos días, hermana Alexandra Nieto. Imagino que nos está viendo desde Ecuador. Saludo, mi querida hermana. Me gustaría saber quiénes de ustedes, de los que ya nos están mirando, de las decenas que ya se están uniendo. Hola, ¿cómo están aquí desde la eterna primavera? Este país tan hermoso, tan lleno de tantas cosas hermosas. Aquí desde mañana. Son en las cinco y bueno, ya tenemos las cinco y media de la mañana. Estamos transmitiendo aquí desde Guatemala. Y me gustaría saber, este, mis queridos hermanos, quiénes de ustedes son ya practicantes de una dieta vegana, porque la salud es riqueza. Sí, el eslogan de la, de la guía vegana, la salud es riqueza. Su servidora que es autora de cuatro libros, cuatro libros basados completamente en planta con dieta vegana. Saludo, Erick Domínguez, que nos está mirando desde Perú. Desde Perú nos está mirando y nos dice que es mexicano. Sí, bendiciones ahí, las seis y media allá en Ecuador. Y bueno, este, su servidora, como les decía, es autora de tres tomos, que se llaman La Guía Vegana. Y también otro, otra serie que se llama Embarazo con Dieta Vegana. Embarazo con Dieta Vegana. Saludo, Graciela Moncada. Y bueno, hermanos, un placer estar con ustedes. Miren, aquí detrás de mí, los voy a acercar, están mis libros. Este es el tomo uno de La Guía Vegana. Yo estos libros me tardé más de cinco años en escribir. Yo tengo más de quince años practicando esta dieta cien por ciento vegana. Estos libros son basados principalmente en los, la inspiración, la pluma inspirada, los libros de salud que el Señor inspiró a la hermana Elena. Entonces, le puse La Guía Vegana porque obviamente encontré en la inspiración que esta dieta obviamente fue inspirada por Dios. Y por eso le puse La Guía Vegana y luego también La Guía Vegana de Preparación para el Embarazo. También unos libros muy importantes porque su servidora es, gracias a Dios, pues yo me embaracé con dieta vegana, tuve un embarazo con dieta vegana y además también tengo un bebé con dieta cien por ciento vegana y estoy ante ustedes y estoy muy bien y estoy lactante con dieta vegana. Entonces, yo estoy autorizada por Dios para estar delante de ustedes hablando acerca de esta importante dieta y además estoy capacitada profesionalmente para hacerlo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 11 y vamos a ver los versículos 6 en adelante. Dice lo siguiente, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño lo pastoreará. Interesante. Bien, con estas palabras vamos a postrarnos. Los invito a que nos postremos reverentemente para tener una palabra de oración. Saludo a cada uno de ustedes que se están uniendo. Padre nuestro que está en el cielo santificado, alabado sea su nombre. Señor Dios Todopoderoso le damos gracias porque nos ha permitido el privilegio de estar aquí delante de su presencia. Gracias Señor por estar con nosotros y por enseñarnos. Sea usted nuestro maestro y nosotros sus alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, a los que se están uniendo, vamos a estar tratando el tema Orígenes de la dieta vegana a la luz de la reforma pro salud. Puede poner en los comentarios Orígenes de la dieta vegana a la luz de la reforma pro salud. Y hoy vamos nosotros a aprender unos puntos muy importantes como les mencioné al inicio porque muchos dicen que el término vegano es una abominación. Dicen que decir el término vegano, manejar esos términos es una abominación porque es un término mundano. En esta mañana con la ayuda de Dios me he propuesto explicar a profundidad este término basada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces yo les invito a que por favor podamos despertar, podamos reaccionar, podamos compartir en las diferentes redes sociales y compartir en WhatsApp por donde ustedes puedan esta transmisión en vivo para que otros hermanos también puedan aprender sobre que nosotros obviamente debimos manejar este término hace muchos años nosotros y es lo que vamos a comprobar. Entonces debemos usar el término vegano sí o no? Es la pregunta. Debemos utilizar el término vegano sí o no? Primeramente debo aclarar hermanos que este término no le pertenece a ninguna persona, solo ha sido acuñado. Fue acuñado esta palabra o patentizado, es decir, fue acuñado en 1944 por un señor que se llama Donald Watson. Él lo acuñó, pero no quiere decir que el término le pertenecía a él y lo hizo para diferenciarlo de lo que es el término vegetariano. Él utilizó el término para hacer una diferencia entre vegetariano y vegano. Eso es todo. O sea, simplemente acuñó el término, pero el término no le pertenecía. Entonces vamos nosotros a delimitar este término vegano y vamos a hacer también con el vegetariano para nosotros poder entender básicamente que cuando una persona del mundo que acuña este término vegano, Donald Watson, realmente a él no le pertenecía. Cuando una persona se refiere a que no debemos nosotros utilizar el término vegano, prácticamente se lo digo con la autoridad de Dios y de tantos libros que he leído y ven atrás, soy autora de estos libros, es porque básicamente esta persona está diciendo una tontería cuando dice así. Entonces realmente todos nosotros somos ignorantes porque algo ignoramos, pero de ahora en adelante, después de nosotros estudiar esto en esta mañana que vamos a estudiar sobre este término ya no vamos a ser más ignorantes. Debo decirle a ustedes que básicamente este término al ser acuñado por él no quiere decir que le pertenecía a él. Entonces vamos a ver, lo que vamos a ver es de dónde proviene lo que es el término vegano, de dónde proviene. Es lo que vamos a comprobar nosotros en esta mañana. Primeramente, este hombre, Watson, en inglés vegano es vegan. Puede poner en los comentarios, en inglés vegano es vegan. Entonces esta es una palabra que se inventó tomando el comienzo y el final de la palabra vegetariano, ¿sí? Entonces vegetariano en inglés es vegetarian, vegetarian. Pueden poner en los comentarios, vegano, vegan. Vegetariano, vegetarian. Vegetariano. Entonces, vegano, esta palabra vegano, viene de la palabra vegetariano, que en inglés es vegetarian. Entonces, tomando la primera palabra, ve, ve, ve pequeña, v, e y g, que son las iniciales de la palabra vegetariano en inglés. Y luego las últimas palabras, las dos últimas palabras, a y n. Nos da el término vegan. Que ahí, entonces, vegan significa vegano. Entonces, vegano es un término que viene de vegetariano en inglés, que es vegetariano. Es todo, hermanos. No hay nada oculto, no hay nada extraño, nada que no sea simplemente un paso más, que es lo que vamos a demostrar, de ser vegetariano. Es lo único. Entonces, básicamente, puede poner en los comentarios. Vegetariano, vegano, viene de vegetariano, en inglés. Es todo. Entonces, ¿cómo le surge a este hombre la idea? Que es algo que debe avergonzarnos a nosotros, porque es lo que vamos a demostrar, que nosotros debimos llevar la delantera al mundo. Y el mundo le ha llevado la delantera a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le surge a este hombre, que no era un hombre cristiano, el hecho de él ponerse en esta dieta vegana? Dice que tuvo un viaje hacia el veganismo, una filosofía, estilo de vida basada en el respeto a los demás animales. Comenzó cuando era muy joven en la granja de su tío. Uno de mis recuerdos, dice, es más temprano, es de las vacaciones de una granja de mi tío, Jordi. Dice, dice que él miraba cómo los animales lo recibían a él con mucho cariño, con mucho amor, hasta que un día vio a uno de sus tíos cómo mataba a uno de los cerdos y escuchó ese lamento del cerdo. Y entonces, él se sintió muy triste al escuchar ese cerdo, esos lamentos del cerdo. Entonces, este hombre, Donald Watson, que murió a los 95 años, le surgió esta idea de como que se tuviera más cuidado por los animales al ver el sufrimiento del animal al morir. Y guau, esto es sorprendente, que una persona, una persona mundana, tuviera ese sentir del sufrimiento de un animal. Entonces, de ahí es donde le surge a este individuo la idea de lo que es una dieta, o más que todo, el cuidado de los animales. Que obviamente él no era adventista, no tenía nada que ver con la iglesia. Entonces, muchos adventistas, interesantemente, hermanos, vemos nosotros este sentir de una persona mundana, ¿sí? Alguien que no tiene nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, vemos nosotros que muchos adventistas hoy en día, personas que obviamente profesamos, o profesan más que todo, creer en Dios y esperar la segunda venida de Cristo, muchos adventistas son propietarios de carnicerías, son carniceros, son queseros, son lecheros, vendedores de productos de origen animal, muchas hermanas se pintorratean, no, no le importa si viene esto de grasa de origen animal, no averiguan los ingredientes, si son todos de origen animal o si son de vegetal, no les interesa, se ponen zapato de piel, se ponen, se ponen productos para el cabello, se ponen abrigos, de lana, no les importa si el pobre animal sufrió o si no sufrió. Entonces, hermanos, vemos nosotros que somos nosotros hijos de Dios y este hombre que no es hijo de Dios se preocupa por el sufrimiento del animal, de los animales. Sin embargo, muchos adventistas hoy en día son carniceros, como le mencioné. Agarran un cuchillo y matan a un animal y no les importa, lo que quieren es matar el animal para alimentarse y a otro no les interesa ponerse un abrigo. Sin embargo, él empieza lo que es este movimiento en favor de la protección o cuidado de los animales. Quiere decir que vemos nosotros que el mundo se ha ido por en la delantera a nosotros en el cuidado de los animales. Entonces, pueden poner ustedes los comentarios, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto adventistas que son propietarios de carnicerías? ¿O cuántas de ustedes, hermanos de ustedes, hermanas, se preocupan por ver, por lo menos, los ingredientes de los champús que utilizan? Porque estas personas que tienen esta dieta vegana, que son mundanos, son personas que si van a comprar un champú, si van a comprar jabón, si van a comprar pasta dental, todo ello, miran los ingredientes. Que no hayan ingredientes que provengan del maltrato de los animales o de los animales en sí. Es su filosofía de ellos. Pero nosotros estamos a la luz de la reforma prosalud. Y lo que vamos a demostrar es que nosotros los adventistas se nos indicó esto mucho antes de que este hombre, Donald Watson, se le ocurriera esto o viera él este maltrato en su granja de su tío de este animal. Entonces, ¿cuántas de ustedes, hermanas, utilizan champú que son que son veganos? ¿Cuántas utilizan champú veganos? ¿Cuántas están utilizando champú que vienen con productos de origen animal? ¿Cuántas están utilizando maquillajes que vienen de los animales? Y estas personas que son del mundo no utilizan ningún producto que venga de los animales, que un animal tuvo que morir o ser sacrificado. Obviamente esto debería nosotros avergonzarnos. Se lo leí porque muchos dicen, no, no se debe utilizar el término vegano, es una abominación. Hermano, mire, yo voy empezando apenas. ¿Dónde está la abominación? Es lo que quiero preguntarle. ¿Dónde está la abominación? Puede poner en los comentarios, hermanos. Utilizar el término vegano no es abominación, ¿sí? No es abominación. Entonces, en 1944, este hombre, junto a otros seis amigos, fundaron la Sociedad Vegana del Mundo, Vegan Society. El objetivo principal de ellos era diferenciarse de los vegetarianos, que en realidad deberían ser llamados ovolactovegetarianos, debido a su consumo de huevos y lácteos, y a que el vegetarianismo es una dieta que puede ser seguida sin un motivo ético hacia los animales, pudiendo un vegetariano vestir pieles, asistir a espectáculo con animales, sin ser por ello menos vegetariano. La etimología de la palabra veganismo proviene del término en inglés vegan, que a su vez deriva de vegetarian, utilizando los tres primeras y las dos últimas letras. Obviamente, vemos nosotros que lo que hizo fue que utilizó este término viniendo del vegetarianismo para diferenciarlo del vegetarianismo, porque los vegetarianos normalmente utilizan productos también de origen animal, como por ejemplo, el mismo huevo, consumen queso, lo que dicen que son vegetarianos, y ellos dicen, ellos, él decía o entendía que ellos no debían llamarse vegetarianos, sino que se debían llamar ovolacto vegetariano, porque consumen leche, porque consumen huevos, y además también se ponen encima la piel de los animales, se bañan con jabones, y él no entendía esto, como una persona dice que es vegetariano y utiliza lo de los animales también. Entonces, si usted me está mirando ahora y es un adventista, y dice que es vegetariano y consume huevos, déjeme decirle, hermano, usted no es vegetariano. Si, esta persona, este, más que todo dijo esto, pero era algo que se entendía desde hace mucho tiempo. Si, vegetariano viene de lo que proviene de la tierra, de lo vegetal. Entonces, él hizo el término vegano para diferenciar, digamos, un, un, para poner un eslabón más arriba, más arriba de una dieta vegetariana normal. Un vegano es una persona que no consume productos de origen animal, y a mí me parece perfecto, me parece genial, porque obviamente debemos ser coherente con lo que decimos que somos. Entonces, una persona vegana me parece que es una persona coherente con lo que dice que es. O sea, que lo que utiliza proviene netamente de la tierra. Entonces, si usted es vegetariano y está bañándose con jabones de origen animal, está utilizando producto para el cabello, está poniéndose abrigos de piel, entonces está en las mismas, básicamente, o utilizando ingredientes que provienen de los animales. Otra clase de ingredientes, de sus comidas. Un vegano que es mundano, está en lo que se refiere a la dieta, a la alimentación, está muy por encima, hasta de cualquiera de sus pastores adventistas, que dicen que son vegetarianos, pero no tienen esta, esta forma estricta de llevar la alimentación. Entonces, obviamente, esas personas del mundo, las piedras, nos están ganando, nos están ganando. Bueno, les está ganando a mucho, porque a su servidora no. Ahí está la serie, la guía vegana. Así le puse, porque entiendo que el término nos pertenece por derecho a nosotros. Entonces, Lucas capítulo 19, versículo 40, nos dice, pero él les respondió, les digo, que si éstos se callan, las piedras clamarán. Entonces, vemos nosotros que Donald Watson simplemente fue una piedra, hablando. Cuando los adventistas, nosotros fuimos lo que debimos hablar, alzar la voz sobre lo que es el consumo de lo netamente de lo que produce la tierra, porque tenemos el principio en Génesis capítulo 1, versículo 29, para nosotros los seres humanos. Pero en Génesis capítulo 1, el versículo 30, también indica de que no solamente nosotros los humanos, sino también los animales tenían que alimentarse de lo que produce la tierra. Entonces, vemos nosotros delimitando este objetivo de estas personas, es que era diferenciar, diferenciar, por eso le pusieron vegano, diferenciar lo de vegetarianos que dicen que son vegetarianos, pero consumen productos de origen animal, con vegano, personas que no producen, que no consumen productos de origen animal. Entonces, básicamente vemos nosotros que el mundo, las piedras nos han llevado la delantera. Entonces, hermanos y hermanas, pueden poner en los comentarios, si verdaderamente usted es vegano, puede poner en los comentarios, yo soy vegano, yo soy vegana, puede poner en los comentarios, mis queridos hermanos, porque ya vimos que no hay nada extraño aquí, de hecho es algo tan hermoso como esta persona mundana, tuvo este amor por un animal, cosa que no tiene muchos hermanos adventistas del séptimo día. ¡Qué vergüenza que un hermano adventista del séptimo día sea propietario de una carnicería! ¡Qué vergüenza que un adventista del séptimo día tenga una tienda vendiendo carne! ¡Qué vergüenza que usted, madre adventista, diga, no me como la carne, pero yo le voy a cocinar la carne a mi hijo! ¡Yo voy a matar el pollo! ¿Cuánto de los que están conectados matan gallinas? ¿Cuánto están matando pollo en su casa? ¡Adventistas! ¿Cuánto agarran? Y todavía yo les expliqué a ustedes lo que es que ni siquiera consumen la carne como la consumían antes, los, los, eh, el Israel antiguo, ¿cómo hacían? No lo hacen ni siquiera así, pero todavía más terrible agarrar un pollo y por el cuello y poner el pollo así, señores, cuando una gente del mundo no están haciendo estas cosas. Y usted dice, yo no voy a utilizar ese término, mejor utilizo el vegetariano. ¡Claro! Yo utilizo el término vegano. Pongan en los comentarios, por favor, yo soy vegana y yo utilizo el término vegano, porque es un término de Dios. Es cierto, vemos nosotros que en el mundo hay personas que son veganas, son ateas, son homosexuales, son artistas mundanos, etcétera, etcétera. Es cierto, todo eso está mal, pero ellos son mundanos. Ellos no son cristianos. Y acuñaron el término primero que nosotros. El punto aquí es que son personas que están cuidando de los animales, mientras que usted está maltratando a los animales y dice, yo soy adventista y yo me voy con él. Entonces, mis queridos hermanos, hemos demostrado en esta primera sección que utilizar el término vegano no es una abominación. Entonces, por favor, puede poner en los comentarios, utilizar el término vegano no es una abominación. Y por favor, le invito para que pueda compartir, para que pueda reaccionar. Por favor, reaccione, comente, comparta, despertemos, para que otros hermanos también puedan beneficiarse de esta transmisión. Entonces, bienvenidos a la sección. El término vegano lo debíamos usar antes, los adventistas del séptimo día. El término vegano lo debíamos utilizar, lo debimos utilizar antes nosotros, los adventistas. O podemos poner, el término vegano lo debimos utilizar primero los adventistas del séptimo día. Y vamos nosotros a ir a la Biblia. Sí, entonces, vamos a ir a Génesis y vamos a ver el capítulo 1, versículo 29 y 30. Otra vez, Génesis, capítulo 1, versículo 29 y 30. Vamos a ver esta cita, hermanos. Dice lo siguiente. Y en el versículo 30, dice así. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. La mayoría de las veces nos quedamos solo en el versículo 29 y no vamos al versículo 30. Pero vemos nosotros en el versículo 30, que la indicación para el no consumo de, el consumo de lo que produce la tierra, básicamente no solamente era para las personas, sino también para los animales. Entonces, vemos nosotros algo muy importante aquí. Y es que la vida seguiría en la tierra siempre y cuando vemos nosotros aquí algo muy importante. Y es que el consumo de lo que produce la tierra es para todos. Entonces, el Señor nunca, nunca ha estado a favor ni estuvo a favor de la muerte. Entonces, que personas como estas en el mundo se levanten diciendo sobre la protección de los animales, sobre no estar a favor de la muerte, no es de ellos, hermanos. Es básicamente de Dios. Es de Dios. Entonces, básicamente, el fomentador de la vida es Dios. Y el fomentador de la muerte es Satanás. Entonces, por favor, puede poner en los comentarios, el fomentador de la vida es Dios. El fomentador de la muerte es Satanás. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3 y vamos a ver los versículos del 1 al 6. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Dice, ¡Wow! ¡Wow, hermanos! La única muerta había sido Eva. Y por causa de que Adán hizo, digamos que él siguió el camino de Eva. Él siguió el camino de Eva porque la amaba. Entonces, obviamente, si él no hubiese seguido ese camino, quizás Eva iba a ser la única destruida. Pero vemos nosotros que Eva empieza, empieza ella lo que es la desobediencia en la tierra y con esto la muerte. Entonces, en Romanos 6 capítulo 23 dice, Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Definitivamente, hermanos, el resultado del pecado es la muerte. Entonces, quienes están a favor de la muerte, están a favor del pecado. Obviamente, vemos nosotros que estas personas que están en el mundo, que están a favor de la vida, por eso les digo, están por delante de nosotros, porque nosotros debimos, primero que ellos, estar fomentando la vida. Que ningún animal tenga que morir, por ejemplo, para que usted tenga un abrigo. Que ningún animal tenga que morir para que usted se pueda poner un maquillaje. Que ningún animal tenga que morir para que usted se ponga unos zapatos. O que ningún animal tenga que morir para que usted se alimente. Eso no debió hacerlo primero una persona mundana. Debimos hacerlo primero nosotros. Entonces, vemos nosotros que el resultado del pecado es la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, Dice, Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyo nombre no es tan escrito en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, definitivamente, alguien peca, muerte. Entonces, el cielo lo sabía. Por eso Cristo se ofreció por nosotros. Y por eso Adán y Eva no murieron inmediatamente. Porque Cristo se ofreció por nosotros inmediatamente. Entonces, vemos nosotros que quien murió en lugar de ellos porque alguien tenía que morir, fue un Cordero. Ellos vieron que se pusieron hojas de higuera. Pero el Señor le puso otra vestimenta. Y esa vestimenta a ellos le iba a recordar siempre que Cristo, Cristo, porque ese Cordero representaba a Cristo, así como también lo representaba el Cordero de la Pascua. Cristo se iba a ofrecer por ellos y por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Pero en ese momento, ese Cordero que representaba a Cristo, tuvo que morir. Entonces, por eso les invité a escribir que Dios es el fomentador de la vida y Satanás es el fomentador de la muerte. Entonces, entró el pecado, inició la muerte. Y entró el pecado por causa de Satanás y la desobediencia del hombre que le permitió al hombre que entrara el pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7, vamos a ver esto que el Señor hizo para que Adán y Eva no muriesen inmediatamente. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Pero más adelante vemos en el versículo 21 que dice, Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. La hermana Elena, ella escribió en el libro de Historia de la Redención, que esta piel era el cordero que se tuvo que sacrificar, el primer animal que se tuvo que sacrificar en la tierra para la remisión del pecado de Eva, primera, y Adán. Entonces, por eso entró la muerte en la tierra. El primero que murió en la tierra fue un cordero. Y en sentido espiritual, Eva. En sentido espiritual. No físico, porque por eso el Señor hizo provisión y murió el cordero que era representación de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, el Señor le quita las vestiduras de higuera y les pone las vestiduras del cordero, diciéndole, mira lo que tuvo que pasar. Tuvo que morir un animal por causa de tu desobediencia, por causa de tu pecado. Entonces, me gustaría, yo estoy mirando sus comentarios, me gustaría que puedan ustedes responder. ¿Quién fue el fomentador de la muerte? ¿Quién fue el fomentador de la muerte? Pueden poner los comentarios. ¿Y quién fue el fomentador de la vida? Entonces, vemos nosotros que Cristo tuvo que morir y con su muerte termina lo que es el sistema de sacrificio. Pueden ver un video que está en mi canal en YouTube, que se llama Lo que comen carne serán cortado. Los que comen carne serán cortado. Ahí van a poder ver todo este sistema de sacrificio, cómo culminó con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, esto que están haciendo estas personas en el mundo, básicamente pues, lo hicieron después, no fueron primeros porque vemos nosotros que quien empezó a fomentar o quien es el fomentador de la vida es Dios. Entonces, simplemente las piedras hicieron lo que han callado por mucho tiempo nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, comenzaron a fomentar el veganismo, comenzaron a fomentar lo que es la protección animal, el no uso de artículos para que vengan de los animales. Entonces, básicamente, si usted es una persona con una dieta vegana, usted está del lado del fomentador de la vida. Pero si usted es una persona adventista, y usted está consumiendo carne todavía, y usted está consumiendo producto de origen animal y no se está informando de lo que usted se pone encima, que es de origen animal, usted está del lado del fomentador de la muerte. ¡Oh! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Es terrible esto, hermanos! Pero es la realidad que tenemos. Si usted dice, usted profesa ser adventista del séptimo día que espera la venida de Cristo, pero es, es un fomentador de la muerte. Está a favor del fomentador de la muerte, Satanás. Así es. Por más que usted se diga cristiano, por más que le gusten los salmos, las oraciones, así es, porque ya lo hemos demostrado. Entonces, pueden poner en los comentarios, finalizando esta sección y entrando ahora a la otra sección, pueden poner en los comentarios, los que somos veganos, somos fomentadores de la vida. Los que no son veganos, no son fomentadores de la vida. Sencillo, hermanos. Es bueno ser claro porque ya lo hemos demostrado. Entonces, bienvenidos a la sección, la advertencia de cuidado, de no maltrato animal, llegó a nuestro medio adventista desde 1863. Y vamos a ir a la inspiración, hermanos, y vamos a demostrar esto. O sea, la advertencia del cuidado, de no maltrato animal, llegó a nuestro medio adventista desde 1863. Y yo les invito a que puedan compartir, hermanos, esta transmisión, que puedan reaccionar para que otros hermanos también puedan ver esto. Porque, hermanos, he visto cantidad de comentarios cuando a veces comparto una receta, una recetita que yo comparto, vegana, y digo, yo soy 100% vegana. No, no puede utilizar ese nombre. Eso es una abominación. Cuánta desinformación, hermanos. Cuántas personas ignorantes sobre este tópico, hermanos. Pero ya hemos clarificado su mente y diciendo, no, yo soy vegetariano. No, usted debe de decir, yo soy vegano con gusto, con felicidad. Queriendo decir que usted está rescatando el nombre que nos pertenece a nosotros como adventista del séptimo día. Y ahora en esta sesión todavía lo vamos a comprobar más. Así es que ahora, con este video, con esta transmisión que va a quedar ahí grabada, pero le invito a que comparta. Usted puede corregir a esos hermanos ignorantes de este tópico que le dicen a usted, que me dicen a mí, eso no se debe, esto es abominación. Por favor, infórmese mejor por medio de esta transmisión. Entonces, bienvenidos a la sección, la advertencia de cuidado de no maltrato animal, llegó a nuestro medio adventista desde 1863. Vamos a leer en el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 579, donde nos dice, esto nos dice que fue en el hogar del hermano Hillard, en Óxego, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí en visión. Estoy leyendo en el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Miren este libro, hermanos, Consejos sobre el régimen alimenticio, que debería estar en todos los hogares adventistas, porque así ustedes pueden aprender que ya nosotros tenemos una dieta desde años, de muchos años, basada completamente, basada en planta. Y luego también el progreso hacia una dieta vegana en nuestros días. Entonces, según la luz que me fue dada hace tanto tiempo, dice ella, 1863, se demostró que la intemperancia prevalecería en el mundo hasta un punto alarmante, y que cada miembro del pueblo de Dios debería asumir una posición elevada con respecto a la reforma de los hábitos y las prácticas. El Señor presentó delante de mí un plan general, se demostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos una reforma, o sea, daría al Señor una reforma del régimen alimenticio, y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sufrimiento serían grandemente disminuidos. Se demostró que esta obra iría en progreso. Vemos nosotros que el Señor mostró este plan, esta reforma que debía existir en el pueblo de Dios, 1863. Dice, pero, puesto que el Señor presentó delante de mí, en junio de 1863, el tema del consumo de carne en relación con la salud, abandoné el uso de la carne. Entonces vemos nosotros que la fundadora de la iglesia, la hermana Elena, le hemos leído esta cita muchas veces, Entonces, desde 1863, ella abandonó el uso del consumo de carne. Entonces, mi querido hermano adventista, ¿por qué usted vende carne? ¿Por qué usted está consumiendo carne? Si la fundadora de la iglesia, la hermana Elena, abandonó esto en obediencia a que el Señor dijo, ya no más carne. ¿Qué hace usted? Cocinándole carne a sus hijos. Entonces, vemos por medio de esta cita, que el Señor nos envía el mensaje de reforma pro salud y la advertencia de no más consumo de carne. Entonces, Dios en este tiempo, vemos nosotros que el Señor también puso en la hermana Elena el sentir sobre el sufrimiento de los animales. Ella sintió y el Señor le mostró cómo era el sufrimiento de los animales en las carnicerías, cómo era el sufrimiento de los animales en el traslado también de los propios animales. O sea, el mismo Dios le mostró a ella este sufrimiento de los animales. Y vamos a verlo en la página del mismo libro, pero vamos a leer en la página 462. Para que ustedes se den cuenta que este sentir de este hombre mundano fue, fue obviamente después que el Señor ya se lo había puesto a la hermana Elena. Y dice lo siguiente, algunos animales llevados al matadero, oigan hermano, yo quiero que usted por favor oiga esto, porque esto es muy importante, para que veamos y clarifiquemos en nuestra mente. Página 462 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en este estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo, la causa de estos sufrimientos no se atribuye a la carne. Entonces, hermanos, ¿pueden ustedes recordar lo que leí sobre este sentir de este hombre mundano? Que él va, que él va, que él va a esta, a esta carnicería. Sí, hermanos, disculpen, estaba por entrar una llamada. Que él ve cómo, cómo ese tío está matando a ese animal y entonces él se siente conmovido por esto. Pero vemos, hermanos, que la hermana Elena, muchísimos años antes, esto, esto escrito, vemos aquí en 1864, ¿sí? Entonces vemos que ella, que el Señor le muestra a ella el sufrimiento de los animales cuando son llevados al matadero y cómo ellos se dan cuenta de lo que van a padecer del sufrimiento. Y miren cómo hay hermanos adventistas que tienen carnicerías. Y este sufrimiento, estos animales, llega al cielo, hermanos, se lo acabo de compartir. Entonces, un sentir que debimos tener nosotros, pero como estábamos, como se ha estado calladito, entonces la piedra tuvo que hablar. Dice, dice ella más, dice, algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Primero los martirizan, primero los hacen sufrir, sufrir y luego son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado, aún mientras la plaga estaba en ellos. Y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Esta cita del año 1864. Sí, en 1864. Un año después de que se le revelara el mensaje de Reforma ProSalud en 1863, vemos nosotros que el Señor le muestra este sufrimiento también de los animales, hermanos. Saludos, mis queridos hermanos, los que se están uniendo. Sigamos compartiendo esa transmisión. Entonces vemos nosotros que después, vemos que muchos años después este hombre tiene este sentir. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El sentir de este hombre o el sentir de Dios, hermanos? Pongan en los comentarios. La respuesta. ¿Cuál fue primero? ¿El sentir de Dios por ese sufrimiento que le mostró a la hermana Elena? ¿O el sentir de este hombre, Donald Watson? ¿Cuál fue el primero de los dos? Sí. Entonces, porque vemos que el sentir de este hombre, Donald Watson, fue en los años 1900. Mucho después. Después, porque en el año 1864, es que el Señor pone este sentir en la hermana Elena del sufrimiento de los animales. Entonces, usted dice, yo no me como la carne, pero me regalaron este abrigo. Pues, no importa. ¿Qué importa que una oveja, qué importa que un oso haya sufrido porque usted se ponga un abrigo? O sea, es la lógica que han visto estas personas que son mundanas. Entonces, vemos que algunos animales son inhumanamente tratados. Es un sentir de Dios. Entonces, básicamente vemos nosotros que el sentir de Dios fue primero. Entonces, pueden poner en los comentarios, hermanas. Porque ya tenemos el fundamento para hacerlo. Estamos informados ya acerca de que este término, vegano, porque ya lo hemos identificado en la primera parte, los hemos delimitado, los hemos explicado, no le pertenece al mundo, sino que no pertenecía a nosotros los adventistas del séptimo día. Solo que Satanás se adelantó. Entonces, puede poner en los comentarios, Yo estoy rescatando el término vegano. Yo estoy rescatando el término vegano que debimos usar hace mucho tiempo. O pueden poner más corto en los comentarios. El término vegano nos pertenece a nosotros los adventistas del séptimo día. Sí, puede poner eso en los comentarios, hermano. Entonces, básicamente vemos, ya hemos visto, que este sentir de protección de los animales, definitivamente vamos a la Biblia, y siempre vamos a encontrar que este sentir viene de Dios. No viene de ninguna persona primeramente humana, sino que viene de Dios. Era el deseo de Dios que nosotros tuviésemos cuidado por los animales, que nosotros los protejamos, y que nosotros tampoco no fomentemos la muerte de los animales. Porque cada vez que usted apoya marcas, cada vez que usted apoya cosmética que vienen de los animales, usted está apoyando lo que es el sacrificio de los animales, que ya vimos, que usted puede buscar en mi canal de YouTube, en la guía vegana, puede ver lo que comen carne serán cortados, los sacrificios de animales culminaron con la muerte de Cristo en la cruz. Ya no más sacrificio de los animales. Y en 1863 le he compartido, ya no consumo de ningún tipo de animales. Y en 1864, concientización del maltrato animal. Concientización del maltrato animal. Por medio de la iglesia adventista del séptimo día, el Señor utilizando a la hermana Elena. Entonces, si usted conoce en el mundo personas, tenemos muchos, por ejemplo, tenemos casos como el señor Marco Antonio Regil, es un vegano. Puede, puede, ahí son personas veganas. Pero si usted lo conoce, le puede decir, no, disculpe. Pero la concientización de la protección animal, es en 1864, cuando el Señor le muestra a la hermana Elena. Entonces, no le pertenece a ustedes. No, 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 no. Nos pertenece a nosotros. Sí. Entonces, hermana, ahí está la evidencia, ahí está la historia. Vamos a ver aquí la cita que leí al inicio. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Para que ustedes vean que si usted dice que va al reino, ¿cuántos de los que están conectados saben? Que al reino vamos. Sí. Ahora bien. Pero al reino no va a llegar cualquiera. Y muchos de los que son de la verdad presente, están diciendo, yo voy para el reino. Sí. Pero, déjeme yo detenerme aquí, hermano, porque esto es importante, que va a quedar aquí grabado, estamos tempranitos, despertemos a la gente que, que están durmiendo ahora. Compartamos. Usted dice, usted predica la verdad presente, usted la enseña, usted la ha aprendido. Para este tiempo, el mensaje del reino, que usted va para el reino. pero usted come huevo, pero usted come queso, usted come leche, usted toma leche, usted se pone cosmética de origen animal, zapatos, carteras, abrigos, todas esas cosas que vemos que desde mil ochocientos sesenta y cuatro, la hermana Elena enseñó inspirada, de que, de que debemos tener conciencia de lo que sufren los animales. y el mundo está llevando la delantera y ya está el mundo practicando la concientización de la protección del cuidado de los animales. En cambio, usted dice, yo voy para el reino, y está con estas prácticas. Bueno, voy a leerle, si va para el reino, entonces debe entender que allí no va a haber maltrato de ningún tipo. ¿Sí? Isaías capítulo once, que usted lo conoce muy bien, versículo seis al nueve, dice lo siguiente, morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro, el becerro, ¿sí? Dice aquí, ¿sí? Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el lobo con el buey comerá paja, y el niño de teta se entregará, se detendrá sobre la cueva del Aspi, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Entonces, aquí vemos claramente, fíjense, la vaca y la osa pasarán juntas, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del Aspi, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna. Es decir, que ni la serpiente le va a hacer daño a un niño. Vemos nosotros aquí, la primera también que nos dice, que morará el lobo con el cordero. Hoy, imagínense, un lobo con un cordero no pueden estar junto, porque se lo, se come. Entonces, vemos nosotros, que ahí está la clave, de quién es el fomentador de la vida, que es Dios. Que no está obviamente a favor con la muerte. No está a favor con el daño a lo creado. Entonces, vemos nosotros, que hoy para el comercio, se daña la naturaleza, se daña los animales, en la producción de todo lo que ya le he mencionado. Y obviamente, usted participe en esto, porque el Señor le provee a usted de los recursos, y usted lo gasta, y no se percata primeramente de ver de dónde viene. Pero, vemos nosotros, que, muchos adventistas, hoy en día, están teniendo comportamientos peores, que los mundanos. Porque un mundano, una persona mundana, mira las etiquetas, los ingredientes que tiene. Se fija en esto. O también, se fija, en el cuidado de los animales. Sin embargo, una persona adventista, tienen carnicería, se lo repito otra vez, una madre, agarra una gallina, y la mata, y se la comen junto con sus hijos, o la compra la carne. Y una persona vegana, en el mundo, no hace estas cosas. Entonces, deberíamos de sentir vergüenza, de que el mundo, nos haya, nos haya, llevado la delantera. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a, ya la última sección. Bienvenidos a la sección, Dios pronosticó la dieta vegana, por medio de la hermana Elena. Le he venido mencionando sobre, primeramente, el no consumo de carne, desde 1863. Y la concientización, de lo que es, el maltrato de los animales, lo que ellos padecen, desde 1864. Ahora vamos a ver el pronóstico, de lo que es, la dieta 100% vegana, sin ningún producto, de origen animal. Entonces, vamos a ver en el libro, Consejo sobre el régimen alimenticio, ya vamos cerrando, página 246, dice, Llegará el tiempo, cuando tal vez, tengamos que dejar, alguno de los alimentos, que usamos ahora, como la leche, la crema, y los huevos. Pero no necesitamos, crearnos dificultades, por restricciones prematuras, exageradas. Esperemos que las circunstancias, lo exijan, y que el Señor, prepare el camino. No era un tema, para su tiempo, de ella. Sí, entonces dice 248, página 248, Llegará el tiempo, cuando será peligroso, consumir leche. Sí, en ese tiempo de ella, ella dijo, que llegaría el tiempo, que sería peligroso. Entonces, voy a ir saltándome, a la página ahora, 429, que dice lo siguiente, Vemos que el ganado, está enfermándose, en gran escala. La tierra misma, está corrompida, corrompida. Y sabemos, que llegará el tiempo, cuando no será lo mejor, usar leche, y huevos. Pero este tiempo, no ha llegado todavía, o sea, no había llegado todavía, en su tiempo de ella. Sabemos, que cuando venga, el Señor proveerá. Se hace la pregunta, muy significativa, para todos aquellos, a quienes esto le preocupa. ¿Podrá el Señor, pondrá el Señor mesa, en el desierto? Creo, que la pregunta, debe ser sí. Dios proveerá alimento, para su pueblo. En todas partes del mundo, se hará provisión, para reemplazar la leche, y los huevos. Y el Señor, nos hará saber, cuando llegue el tiempo, de abandonar esos artículos. Él desea, que todos sepan, que tienen un bondadoso, Padre celestial. Que los instruirá, en todas las cosas. El Señor, dará arte, y habilidad culinaria, a sus hijos, en todas partes del mundo. Enseñándoles, cómo usar, para el sustento de la vida, productos de la tierra. Eso se pronosticó, que iba a ocurrir hoy. Y ya está ocurriendo. Número uno. Y sabemos, que llegará el tiempo, delimitando esta cita, cuando no será lo mejor, usar leche y huevos. Pero ese tiempo, no ha llegado todavía. Vemos, que la hermana, estaba informada por Dios, que llegará, llegaría el tiempo, que no sería permitido, el consumo de lácteo. El tiempo, para descartar, todos los productos, de origen animal. Es decir, una dieta vegana. El tiempo, de tener, una dieta vegana. Una dieta, más estricta, que una vegetariana. No era para su tiempo. Esta cita, se hizo pública, esta que la estoy leyendo, en 1901. No era todavía, para su tiempo. Sino que era, para el futuro. Es decir, nuestro tiempo. ¿Cómo sabemos, esto hermanos? En 1944, ya les mencioné, que entonces, en noviembre, este señor, Donald Watson, decide, decide, fundar esta sociedad. Entonces, Elena de Juárez, murió en 1915. Entonces, 29 años después, de la muerte, de la hermana Elena, este señor, fomenta esto. Se adelanta el enemigo. ¿Por qué? Porque, al fomentarse esta sociedad, entonces, ellos comienzan a hacer comercios, de productos, que no vengan de los animales. Y hasta lo tenemos hoy en día, esto, vemos que dice, que habría provisión, que se haría, ¿verdad? pero no, no era una, no es una persona cristiana, sino que es una persona mundana. Entonces, vemos nosotros, que ya hay productos para el cabello, que no vienen de los animales. Producto de cosméticas, producto de alimentos, también, que no vienen de los animales. Entonces, número dos de la cita, el señor nos hará saber, cuando llegue el tiempo, de abandonar esos artículos. En este punto, vemos algo muy importante, y es que Dios, Dios, en su finita misericordia, dijo, que nos mostraría, cuando sería el tiempo, de descartar estos productos. Le voy a leer, ya voy cerrando, una información, muy importante, de la Universidad de Harvard. Es decir, que no iba a dar a nosotros la señal, de que, de que ya era peligroso. Se lo acabo de leer, el consumo de productos, de origen animal, específicamente, hablando también de la leche. Sí, y hablando de la leche, David Lewin, alguien que no era cristiano, un científico, de la Universidad de Harvard, realizó un estudio, que cuestiona, sus supuestos beneficios, de la leche, especialmente, la leche, con bajo contenido en grasa. El estudio, que fue publicado, en el diario, de la Asociación Médica Americana, de Pediatría, reveló, que al extraer, la grasa de la leche, esta era, esta, esta, era sustituida, por azúcares, que pueden ser, potencialmente, más perjudicial, a largo plazo. Las leches, de crecimiento, por ejemplo, también son, cara y necesaria, y algunas, llevan, demasiados adictivos. El científico, coincide, con otros estudios, para considerar, que los seres humanos, dice el científico, no adquieren, beneficios nutricionales, de la leche de vaca, y puede, incluso, llegar, a ser, muy perjudicial, para el cuerpo. Los, los expertos, están de acuerdo, en que la leche, lleva, una importante cantidad, de calcio, pero discrepan, en si este calcio, es absorbido, y realmente, no es absorbido, ya se lo he comentado, o no, por el cuerpo humano, y el, y el efecto, de otras sustancias, que acompañan al calcio, hay otros alimentos, que son más ricos en calcio, que la leche de vaca, y que no tienen, los efectos negativos, para la salud, para la salud, de lo que, de lo que provoca, la leche de vaca, dicen estas personas, que son científicos, entonces, si bien es cierto, dice que la leche, contiene altos niveles de calcio, el mismo, no es completamente, asimilable, por el cuerpo humano, en su lucha, por procesarlo, el organismo, termina depositándolo, en las articulaciones, generando artritis, artrosis, dicen ellos, reumatismo, entre otras enfermedades, según el doctor, John F. Uruch, de la internacional, consulta, un claro ejemplo, de esto, vemos nosotros, dice él, que hay otros productos, que contienen, obviamente, calcio, que nuestro organismo, puede asimilar, y estos son, científicos, de la universidad, de Harvard, entonces, la hermana Elena, decía, que llegaría el tiempo, cuando el señor, nos iba a mostrar, el peligro, de consumir la leche, entonces, vemos nosotros, personas, que son del mundo, alertándonos, sobre este consumo, de lácteos, y obviamente, el queso, de que se hace, de leche, si la leche, es peligrosa, el queso, es triplemente, más peligroso, porque el queso, se hace, con una concentración, más, bien alta, de leche, para poder hacer queso, entonces, ellos mencionan, diciéndonos, recomendando, consuma brócoli, consuma col rizada, rugula, espinaca, que son productos, que contiene, bastante calcio, personas del mundo, recomendándonos, lo que produce la tierra, y usted adventista, se consume, el Ensure, que tiene muchas propiedades, que dicen, y viene, de los animales, también, cuánto consumen, pediatur, cuánto, cuánto, consumen leche, yogur, queso, de la verdad presente, también, pero no solamente, la Universidad de Harvard, sino también, la Organización Mundial, de la Salud, da la alerta, de, sobre que el consumo, de la leche, de la vaca, produce una carga, excesiva, para el riñón, y puede aumentar, el riesgo de anemia, puede aumentar, el riesgo de anemia, al consumir, leche, eso, lo dice, la Organización Mundial, de la Salud, hermanos y hermanas, bienvenido, a los que se están conectando, ya vamos cerrando, la transmisión, pero estamos, agradecidos, por estar ustedes, ahí en sintonía, les invito, a que sigan compartiendo, porque ya les voy a compartir, las últimas informaciones, científicas, muy importantes, que nos dan a nosotros, la señal, de que ya llegó el tiempo, de que la dieta, obviamente, tiene que ser, 100% vegana, si, entonces, que pasa con los huevos, hermano, usted consume huevo, pueda poner los comentarios, si consume huevo, todavía, porque ya dice, no solo de la leche, sino también, de los huevos, que llegaría el tiempo, que el señor, no iba a dar la señal, de que esto, sería peligroso, y entonces, vemos nosotros, sobre los huevos, le voy a dar, una información, que salió reciente, y han salido, otras anteriores, pero le voy a dar, la más reciente, que es, de la universidad, de un estudio, que se hizo, la universidad, de Northwestern, University, en Estados Unidos, que son noticias, sobre los huevos, el estudio, señala, que los adultos, que comen, más huevo, tienen un riesgo, significativamente, mayor, de padecer, una enfermedad, cardiovascular, el mensaje, para llevar a casa, realmente, sobre el colesterol, que es alto, en los huevos, específicamente, en las yemas, manifestó, la coautora, del estudio, Norrina Alem, profesora asociada, de medicina preventiva, en la escuela, de medicina, de Finber, de la universidad, de Northwestern, hermanos, si usted ve, algún hermano, de la verdad presente, o algunos hermanos, que están consumiendo huevo, compártale este video, compártale este artículo, hermanos, para que se den cuenta, que ya llegó el tiempo, cuando tenemos, que descartarlo, y voy cerrando, dice, como parte, de una dieta saludable, las personas, necesitan, consumir, cantidades bajas, de colesterol, dice ella, las personas, que consumen, menos colesterol, tienen un menor riesgo, de enfermedad, cardíaca, la yema, es una de las fuentes, más ricas, de colesterol, entre todos los alimentos, comúnmente consumido, pudiendo tener, hasta, 186 miligramos, de colesterol, si el huevo, es de gran tamaño, varía, si es grande, si es pequeño, hermanos, pero, vemos nosotros, eso es increíble, hermanos, porque ella no nos está, hablando a nosotros, solamente, de un tipo de huevo, digamos, ah, no, esos son los huevos, de granja, no, nos está hablando, de todo tipo, de huevo, están diciendo, entonces, dice la hermana Elena, vemos que, wow, qué importante, ser adventista, el séptimo día, y tener este mensaje, poderoso, la hermana Elena, dice que llegaría el tiempo, que el señor, nos iba a advertir, tanto de la leche, como de los huevos, y ahí vemos, cómo está la advertencia, nuestro estudio, mostró, que si dos personas, tenían exactamente, la misma dieta, y la única diferencia, en esta, eran los huevos, entonces, se podría medir, directamente, el efecto, del consumo de huevo, en enfermedad cardíaca, comentó, encontramos, que el colesterol, independientemente, de la fuente, se asoció, con un mayor riesgo, de enfermedad cardíaca, comentó, y ya le he mencionado, sobre los huevos, que no, obviamente, tienen hormonas, tienen hormonas, porque son huevos, entonces, ya les he explicado, este punto, entonces, obviamente, no solamente, vemos el caso, del colesterol, que están diciendo, aquí el mundo, sino que también, contienen hormonas, y obviamente, esto puede alterarlos, y a nosotras, las mujeres, nos puede afectar, hasta la infertilidad, hay mujeres, que le salen bigotes, mujeres, que tienen vellos, donde no, no tienen que tener, vellosidades, y esto es, por el consumo, de los huevos, entonces, el resultado, de este análisis, ya voy finalizando, arrojó, que ingerir, 300 miligramos, de colesterol, diariamente, aumenta el riesgo, de enfermedad cardiovascular, incidente, en un 17%, y un 18%, en el riesgo, de morir, por cualquier causa, y todo esto, lo provocan, los huevos, y esto es una información, de científicos, en el mundo, entonces, finalizo, con la siguiente cita, la hermana Elena, para su tiempo, todavía consumía leche, y consumía huevo, advirtió, que llegaría el tiempo, que debía ser descartado, y ya le he demostrado, que este tiempo, llegó, una dieta 100% vegana, sí, interesantemente, hermanos, la hermana Elena, en 1868, cuatro años después, cinco años después, de lo que es, que a ella, se le indicó, que no debía consumirse, ya más, ninguna carne, un alto, en las carnes, entonces, el Señor, le reveló a ella, dice, en consejo, sobre el régimen alimenticio, página 440, que el queso, nunca debe introducirse, en el estómago, el queso, nunca, debe introducirse, en el estómago, 1868, entonces, hermanos y hermanas, sabemos, que la carne, descartada, ningún adventista, debería de consumir carne, pongan los comentarios, ningún adventista, debe consumir carne, ningún adventista, debe consumir, queso, y los huevos, y la leche, tampoco, porque ya llegó el tiempo, que debemos descartarlo, pero, si usted es de la verdad presente, y está comiendo queso, que hace usted comiendo queso, o adventista, que hace usted comiendo queso, si desde 1888, el Señor dijo, no debe introducirse, el queso, en nuestro estómago, y la carne, tampoco, desde 1863, pero ahora, yo le estoy informando, adventista, del séptimo día, que ya llegó el tiempo, donde ella dijo, que nosotros, nosotros tenemos que tener, una dieta completamente, basada en planta, una dieta, estricta, vegetariana, vegetariana, una dieta, vegan, vegana, 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 entonces, nosotros, tenemos que tener, una dieta, 100% vegana, hoy, ya, ahora, actualmente, entonces, pueden poner en los comentarios, porque ya hemos finalizado, nuestro tema, en esta mañana, muy agradecida, con ustedes hermanas, por su sintonía, y hermanos, ahí, que nos han seguido, los orígenes, de la dieta vegana, a la luz, de la reforma, pro salud, gloria a Dios, porque nos da, esta maravillosa luz, y nos da la oportunidad, de poder compartirla, con ustedes, un gran esfuerzo, que hacemos, para concientizarlos, acerca de la voluntad divina, de que el Señor, obviamente, su voluntad, es que estemos sanos, su voluntad, es que estemos, saludables, y que podamos transmitir eso, a los demás, y su voluntad, es que nosotros, tengamos una dieta, 100% vegana, entonces, pongan en los comentarios, yo soy vegana, yo soy vegano, si es hombre, yo soy vegano, o yo tengo una dieta, 100% vegana, y dice que el Señor, iba a dar la provisión, iba a dar la pericia, a nosotras, a las mujeres, a los hombres, para que pudiesen, escoger los mejores alimentos, sin ingredientes, de origen animal, y este tiempo, ya llegó, porque lamentablemente, vemos nosotros, que hay restaurantes veganos, que son de mundanos, vemos nosotros, también productos, que ya usted, para, ha sido una explosión, tan grande, felicidades, ahí, hermana Egla, hermano Ennoch, sí, felicidades, yo soy vegano, dice, hermana Sharon, dice, yo soy vegana, Natalia, dice, yo soy vegana, entonces, el Señor, ha hecho la provisión, ya, que más señal, quiere usted, de ver tanto restaurante vegano, que señal, quiere usted, de ver, de ver tantas tiendas orgánicas, donde usted consigue, productos veganos, si usted está en Estados Unidos, usted tiene tanta facilidad, porque nosotros, aquí en Guatemala, encontramos tantos productos frescos, también en el mercado, yo también estoy sembrando, y tanta facilidad, para uno producir, y consumir, lo que produce la tierra, y tanto producto, porque por ejemplo, vemos nosotros, ya que hay, quesos veganos, ya hay, queso de almendras, que usted lo puede encontrar, y conseguir, ya hay, ha sido una explosión, tan grande, lo de la dieta vegana, y ya hay, ya ha aumentado, tanto el número de veganos, en el mundo, que ya usted va, a un supermercado, felicidad de Marina Marque, es, dice, yo soy vegana, felicidades Arelis, dice, yo soy vegana, vemos nosotros, en la tienda, hay leches, de origen animal, pero en la tienda, también hay ahora, leches, de almendra, leche, de soya, pero también, usted puede ir a tiendas, y comprar, Rosalba Peralta, saludos a esta seguidora, de la guía vegana, usted puede comprar, semillas, semillas, y hacer usted mismo, su leche, y miren señores, ay Dios mío, miren aquí está, la guía vegana, miren que hermoso, y lo sustituto de la carne, pueden ir a mi canal, en YouTube, la guía vegana, y usted va a ver, este bistec vegano, y uno, porque dice bistec, señores, bistec simplemente, el tipo de corte, el corte, por favor, porque somos tan ignorantes, aquí está la guía vegana, informándoles a ustedes, Marisol, yo soy vegana, felicidades, porfirio, yo soy vegano, sí, 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 muy bien, entonces, qué bueno, bendiciones, a cada uno de ustedes, ya estamos cerrando, aquí está la guía vegana, aquí están los sustitutos, miren qué belleza, miren, miren aquí, esto está hermoso, producto de la tierra, el señor dijo, que no iba a dar la pericia, más de 15 años, su servidora, con esta dieta, está enseñando, y lo comencé a hacer, cuando casi, bueno, prácticamente casi nadie, estaba en esta dieta, su servidora lo está, y miren delante de ustedes, madre, esposa, Arelis, dice, yo desde Venezuela, me anoto a ser vegana, felicidades, mi querida hermana, Arelis, felicidades, por anotarse, entonces, bistec vegano, en nuestro canal de YouTube, riquísimo, bistec vegano, con esta proteína, de origen vegetal, cuánto, qué bonito, Alessandra, hola, te dice, yo estoy en proceso, bueno, yo creo que ya después de hoy, va a avanzar, verdad, pero si quiere hacerlo bien, aquí estamos, para servirle, mi querida hermana, para que haga una buena transición, y miren aquí, el tomo 2, lo que le mencionaba, acerca de que el señor, no iba a dar a nosotros, la pericia, nos iba a dar a nosotros, miren aquí está, este, este, miren, si pueden ir a ver, miren, ahí están las semillas, sí, leches, de origen vegetal, ahí está, ahí está la avena integral, todo, de origen vegetal, que nosotros podemos hacer, que comprar leche, que comprar yogur, si lo podemos hacer, completamente vegano, cuánto le gusta la berenjena, podemos hacer bistec, vegano, delicioso, yo le invito, para que lo pueda hacer, y bueno, Carlos Alberto Ardilla dice, el que no obedece a Dios, no ha recibido ninguna verdad presente, está en un proceso, un abrazo hermano, saluda a mi esposo, saludo hermano, bueno, yo me quedaría aquí con ustedes, los amo en Cristo, estoy feliz, de haber compartido con ustedes, esta mañana, felicito a los que ya, se han dispuesto, para hacer la transición, felicito a los que, dicen que están en proceso, pero avancemos hermano, porque ya se está acabando todo, y bueno, le insto, a los de la verdad presente, por favor, ya dejen la rebeldía, que es eso de estar comiendo huevos, y ya tenemos, demasiada señal, que ya no, que es eso de estar tomando leche, y comiendo queso, cuando, vemos nosotros, que la hermana Elena, desde tantos años, ya no, no, la hermana Elena, no comía queso, que eso esté comiendo pizza con queso, o pupusa con queso, ya no, ya no más, entonces, muchísimas gracias, mis queridos hermanos, feliz continuo, pueden seguir compartiendo, esta transmisión, felicidades a cada uno de los, de ustedes, los que ya son veganos, y lo que ya han decidido, pueden poner en los comentarios, hermanos, si ya hoy, este tema le hizo click, click, pueden poner en los comentarios, gracias a Dios, hoy, hoy, decidí, soy vegana, pongan los comentarios, muchísimas gracias, mis queridos hermanos, licenciada Natalia, de Martín, les recuerdo, la salud, es riqueza, la salud, es riqueza, muchísimas gracias, hermana Alexandra, por estar aquí, hermana Eglia, y a cada uno de ustedes, bendiciones, y, hasta la próxima, la salud, es riqueza, el lema, de la guía vegana, bendiciones, les recomiendo, la serie, la guía vegana, compuesta, por tres tomos, tomo uno, en este libro, va a poder obtener, toda la información, necesaria, para usted, poder hacer, la transición, de un estilo, de alimentación, con productos, de origen animal, a un estilo, de alimentación, sin productos, de origen animal, que lo va a hacer, de forma segura, porque, en la guía vegana, tomo uno, va a tener, una guía, de alimentación, 100% vegana, para usted, guiarse, y poder, hacerlo, de manera segura, la transición, en el tomo uno, también va a poder, encontrar, recetas curativas, recetas, para embarazadas, recetas, de platos fuertes, entre otros más, realmente, es un libro, muy completo, de alimentación, vegana, así también, el tomo dos, este libro, el tomo dos, muy importante, porque ahí, va a poder ver, todas las recetas, que usted necesita, para poder, sustituir, los lácteos, y va a poder, encontrar ahí, tanto, leches vegetales, quesos, vegetales, también, también, va a poder, ahí, obtener, salsas, cremas, y también, recetas, para bebés, realmente, es un libro, muy completo, de alimentación, vegana, y también, el tomo tres, en el tomo tres, ahí, va a poder, ahí, usted, conseguir, recetas, para desayunos, recetas, para niños, entre otros, realmente, es un libro, muy completo, también, y cómo sustituir, los, las azúcar, cómo sustituir, las azúcar, muy importante, este libro, el tomo tres, de la guía vegana, realmente, es una guía, muy completa, compuesta, por más, de 300, recetas, se los recomiendo, porque realmente, va a ser una inversión, muy importante, que va a realizar, y, si quiere comunicarse, con su servidora, licenciada, Natalia de Martín, autora, de estos tres tomos, serie, la guía vegana, puedes contactarte, a nuestro número, de whatsapp, signo más, 502, 58, 69, 41, 46, para servirles, licenciada, Natalia de Martín,